¡Hola! Tenemos nuevas ofertas sorprendentes para usted. Para más información, haz clic en el enlace a continuación en la descripción. Carlota Corredera y Mila Chiménez explotan contra Rafa Mora, eres un imbécil. Las continuas discusiones entre los colaboradores de Sálvame ya son costumbre, sobre todo cuando se trata de Rafa Mora. Pero esta vez, la presentadora ha tenido que llamar la atención al estronista en un tono de voz más alto de lo habitual, y así también lo ha hecho otra de sus compañeras, Mila Chiménez. Cuando de pedir el turno se trata, la batalla campal por tomar la palabra es clave en las disputas entre los compañeros. Las continuas interrupciones entre unos y otros hacen que salten chispas y sé que se creen malas tensiones. Esta vez ha sido entre Rafa Mora y Mila Chiménez, de verdad que trabajar contigo es un coñazo apuntaba la colaboradora. «¿Eres un imbécil?», estallaba. A lo que su compañero contestó, «Dadle algo para que se relaje, alguien lleva algo», dirigiéndose al público. Por su parte, la presentadora, perdió la paciencia cuando el colaborador mandó fuera de plató a otra de sus compañeras, Miriam Saavedra. «Esto no es un colegio», comenzó a echar la bronca corredera. «A lo mejor el que te vas a ir fuera eres tú», sentenció. Entonces fue cuando el silencio llegó al plató y cesaron las discusiones. Finalmente fue la presentadora la que dio el primer paso para calmar las aguas acercándose a Rafa Mora, seguido del perdón de Mila Chiménez por el insulto que le había dedicado. Y para darle comicidad a la situación y romper un poco el hielo después de tanta tensión y gritos, ambos terminaron haciendo la croqueta haciendo estallar así entre risas al público de plató y seguramente también a la audiencia. ¡Hola! Tenemos nuevas ofertas sorprendentes para usted. Para más información, haz clic en el enlace a continuación en la descripción.